Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Pasado algún tiempo en Antioquía emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia Animando a todos los discípulos Mientras tanto un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, llegó a Éfeso Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba sobre Jesús y enseñaba con mucha exactitud Aunque conocía solo el bautismo de Juan Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga Al oírlo Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios Como Apolos quería pasar acá, ya los hermanos lo animaron Y les escribieron a los discípulos de allá Para que lo recibieran Y entonces cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído Pues refutaba a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Mesías Dios es el Rey del Mundo Pueblos todos, batid palmas Aclamad a Dios con gritos de júbilo Porque el Señor es sublime y terrible Emperador de toda la tierra Dios es el Rey del Mundo Porque Dios es el Rey del Mundo Tocad con maestría Dios reina sobre las naciones Dios se sienta en su trono sagrado Dios es el Rey del Mundo Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham Porque de Dios son los grandes de la tierra Y Él es exenso Dios es el Rey del Mundo Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo les aseguro Cuanto pidan al Padre en mi nombre Se lo concederán Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre Pidan y recibirán Para que su alegría sea completa Les he dicho esas cosas en parábolas Pero se acerca la hora En que ya no les hablaré en parábolas Sino les hablaré del Padre abiertamente En aquel día pedirán en mi nombre Y no les digo que rogaré por ustedes al Padre Pues el Padre mismo los ama Porque ustedes me han amado Y han creído que salí del Padre Yo salí del Padre Y vine al Mundo Ahora dejo el Mundo Y vuelvo al Padre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!